En estas nuevas tierras desarrollaron plenamente sus capacidades y sus valores, transmitiendo a las generaciones futuras un legado invalorable, su amor a Dios y a la familia, su voluntad de crecer mediante el trabajo honesto, el respeto a las instituciones y a las costumbres de este país generoso, que los recibió y les permitió echar nuevas raíces. Leyendas, tradiciones, costumbres. Comidas típicas. Un idioma ancestral que llevaron de Alemania a Rusia. Un tesoro cultural que se mantuvo intacto y que trajeron a la Argentina para enriquecer esta patria nueva. Este tesoro que hoy debemos rescatar y cuidar para que nuestros hijos y nietos conozcan este legado y se sientan orgullosos de su procedencia. ¡Gracias! 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 Mucha gente acompañando los festejos de los 135 años de la aldea! Hugo Ramírez, presidente de la Junta. Muy emocionado se te ve. Realmente muy emocionado y triste a la vez, digamos, porque realmente se prestaba para hacer una gran fiesta como nunca lo ha sido, digamos, en los últimos años acá en la aldea y el tiempo nos jugó una mala pasada. Pero bueno, contra el de allá arriba no se puede, lo dispuso así. Bueno, haremos lo que nos deje hacer. Muchos presidentes también de Junta, instituciones educativas que llegaron para acompañar. Sí, sí, sí. Inclusive tenemos delegaciones de otra provincia que han llegado, los carros que llegaron de aldeas vecinas también y de nuestra aldea. Digamos, nos jugó una mala pasada el tiempo. Estaba todo preparado para hacer un gran festejo. Pero a pesar de todo, trataremos de pasarla lo mejor posible, de atender bien a la gente que nos ha venido a visitar y realmente mucha gente a pesar de la inclemencia climática. El mensaje por los 135 años de la aldea. Y bueno, felicitaciones a todos, todo lo que le han hecho posible. Se ha trabajado a destajo estos días. A pesar de ser una comunidad chica, que necesitamos tener nuestra estructura, hemos hecho todo lo posible. Y bueno, el tiempo nos jodió, pero bueno, haremos lo que pueda, lo que esté bajo el techo, seguiremos festejando. Y felicitaciones a todos y un gran homenaje a los antepasados que fundaron nuestras aldeas. Y se me vienen en la mente cinco personajes de los últimos años que no nos podemos olvidar, como el maestro Vázquez, como hace poco se nos fue Magdalena, como Patucho, personajes que han marcado todo en nuestra aldea, el mismo mayoral, que fue un personaje de nuestra aldea. Me estoy olvidando de algunos por ahí que han marcado, de José Luis López, un enfermero, que si bien no era de nuestra aldea, pero vino y dejó todo por nuestro pueblo, digamos. Se me vienen en la mente cuatro o cinco personajes de nuestra aldea que se han ido en los últimos años, que realmente el homenaje se ha hecho y todos los antepasados que han hecho todo posible. Y recordar que nuestra aldea cumple 135 años y yo estaba haciendo una evaluación hoy. Realmente, después de los festejos de los 100 años, del 78 que se crió la Junta de Gobierno, realmente han marcado un despegue. Todos los que han pasado, algo han dejado. Y todas las comisiones hacen algo, se han inaugurado muchas cosas, no solo en tema gubernamental, cosas hechas por los propios vecinos, la comisión de la iglesia, la ampliación de este salón que se está estrenando ahora también. Todo un esfuerzo, es un pueblo muy progresista. O sea, no se conforma con nada. A veces es difícil para los que somos gobernantes, pero realmente importante porque no es que se quedan con lo que tienen. Siempre quieren algo más para su pueblo y eso es muy importante. Y apoyando los cuatro años de Campo Verde porque en la Junta de Gobierno, en el salón, los chicos tienen sus clases de danza, ¿no? Sí, tienen su sede prácticamente. Tienen su gran sede, digamos, donde hacen su clase de danza. Hay veces que se van a otro salón cuando los grupos son muy grandes, pero tienen donde preparan todo, donde trabajan. Pasan hasta, digo, horas, días y a veces noches trabajando, organizando cosas dentro de la Junta de Gobierno. ¡Gracias! 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 Somos de la localidad de Humboldt, provincia de Santa Fe, y vinimos a acompañarlos ya que nos invitaron, agradecidos, de estar participando con ustedes. Y contanos, porque vinieron realmente una delegación muy importante, me imagino, en colectivo, en tráfico, ¿cómo llegaron aquí a la aldea? Sí, vinimos en colectivo. Igualmente, hay un poco menos de lo que somos realmente de chicos. En lo grande estamos todos. Los chicos son tres parejas, cuatro menos. Porque en Humboldt, en la localidad de Humboldt, también estamos de aniversario, así que varios se quedaron en la fiesta allá, por diferentes motivos. Nosotros, el cuerpo de baile tiene 13 años, pero no todos están desde el inicio. En realidad, la que quedo desde el inicio soy yo. Primero como alumna y luego como profesora, pero siempre se van renovando. En la realidad, tengo chiquitos que empezaron el año pasado y otros que ya empezaron hace tres o cuatro años. ¿Y el semillero qué edad tiene? Sí, es chiquitito. Tres. Tres. Bueno, no vamos a contar la edad de ustedes, pero ¿están muy contentos? ¿Muy contentos? Sí, muy, 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 muy contentos de haber estado acá, porque también tengo a mi marido que nació acá en Bobri, la provincia de Entre Ríos, y bueno, es una alegría encontrarlos a ustedes. ¿Están acompañando, pese al mal tiempo, este tipo de eventos? Bueno, acostumbrado quizás también, ¿no? Cuando uno está al aire libre puede pasar esto, ¿no? Sí, con muchos chicos, que también es mucha responsabilidad para todos, sobre todo para la profesora. Pero bueno, cuando a uno le gustan las cosas, le ponemos todo y por eso estamos. Cortando lo que es el estandarte, ¿no? De este cuerpo de danza. Sí. ¿Hace muchos años que los tienen? Sí, trece. Trece años. La bandera suiza y la bandera argentina. Sí. Capullitos Alpinos, ¿así se llama el grupo? Capullitos Alpinos, sí, Capullitos Alpinos. Le comento que los grandes, el cuerpo de baile se formó hace tres años, lo de los chicos hace trece ya. Capullitos Alpinos, sí, Capullitos Alpinos, sí, Capullitos Alpinos. 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 ¡Gracias!